ok fue cargada la DSP empieza el programa de la DSP van a cargar el programa de la MSP está compilando la dependencia cargamos el programa de la MSP corre el programa de la MSP ahora vamos a guardar PC ya tenemos la configuración guardada estos son los parámetros va a ser un plot doble como pueden ver en un color distinto voy a darle uno, voy a darle dos ok el primer comando va a ser un dampeo en mil muestras pasa a hexadecimal buscamos los puertos con contamos en 12 lo abrimos y que corra la magia estos son todos datos que vienen de la de la DSP ocupando la DSP como bridge perfecto perfecto ahí se puede ver los sample la luz roja es que manda la luz roja es que manda dado el DSP al MSP al PC y la luz que se ve verde esas luces que manda el MSP al PC no se da un resultado no se da un resultado perfecto todavía hay alguien varios bugs pero la idea principal funciona ya no a solo no 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 si